Oiga, el presidente municipal de Morelia habló del tema de la producción de aguacate. Todo mundo dijo, está viendo al sembrar aguacate, pues un buen negocio. Dice, eso no está mal. Lo que está mal es hacerlo de manera ilegal y depredar, talar árboles para sembrar aguacate y hacerlo de manera ilegal. Los pinos producen agua, eso ya lo sabemos. Si están talando pinos, tumbando pinos, nos están quitando el agua. Porque sembrar aguacate consume mucha agua la planta del aguacate. Hay que hacer valer el Estado de derecho para defender nuestros recursos naturales, dice el presidente municipal Alfonso Martínez. Todo mundo está viendo el sembrar aguacate como negocio y no está mal el sembrar aguacate. Lo que está mal es hacerlo de manera ilegal o talar los bosques para poder sembrarlos. Porque un pino genera agua, un aguacate consume agua. Esa es la diferencia. Y hay unas proporciones tremendas en la diferencia del agua que se produce con un árbol productor de agua a un árbol productor de aguacate. Entonces, yo creo que sin duda alguna, pues por supuesto que puede haber algunas resistencias, que se tendrá que dialogar. Pero aquí lo más importante es que estamos acostumbrados a hacer las cosas sin hacer valer el Estado de derecho. Es decir, a como se le va ocurriendo a cada quien nada más llega y pela la parcela y siembra el aguacate argumentando que es el propietario. Y el tema es que hay leyes, hay reglamentos y tenemos que ajustarnos a ellas. Yo creo que sin duda alguna es un acierto el poder estar protegiendo nuestros bosques y que quede bien delimitado qué se puede explotar de una forma y qué se puede explotar de otra.